Yo soy Mara Blanco, soy una de las beneficiarias de las casas de Bocademonte. Quiero agradecer al presidente Nicolás Maduro por esta bella obra, al gobernador primitivo sedeño, al alcalde Rafael Torrealba, por concedernos este sueño. De verdad que sí, hoy me siento muy emocionada porque tenía muchos años esperando una casa y hoy se ve mi sueño realizado. Gracias y muchas bendiciones y continúen así, ayudando a las personas que en verdad necesitan un techo.